Hola, yo soy Dalis con Y y hoy les traigo un nuevo video Pues hoy les traigo una nueva transformación, ahora me voy a transformar en chola Ya tengo una idea más o menos, me acuerdo que yo cuando estaba chiquita decía que de grande yo quería ser chola Ese era mi sueño, pues hoy me voy a trazar de chola Y pues ya tengo ahí una camisa que es tipo chola de cuadros negra con blanco Un paleacate negro y pues ya sea otra Pues me voy a poner este paleacate que va a ir en la cabeza Y esta camisa de cuadros Y tengo estos dos pantalones pero no sé cuál quede más, o sea, cuál queda más chola La verdad que no sé cuál, pero yo creo que este porque es como más color cholo, yo creo Pues ya me puse el pantalón Ay, déjame la bolita aquí Ahora me voy a poner la camisa, la camisa de cuadros Pero yo miro que cuando trae una camisa de cuadros como que abajo traen algo blanco Pero pues como no tengo una camisa pues diferente pues, así me la voy a poner Así me miro chola Yo miro las imágenes que como que nomás los botones de arriba se abrochan Como que aquí nomás en el cuello o algo así Y ya lo de abajo lo tienen abierto Ay, ya con el paleacate Me miro chola Con unos vals, unos tenisitos vals Y ya Pues yo digo que me quedó muy bien Como que, como que sí le sé, sí le Como que sí le sé hacer a eso de que De que no me va a vestir de esto Y sí me sale Pues ahora se los voy a mostrar completo Pues como vieron, pues yo creo que sí me salió A mí sí me gustó, la verdad Sí me miro chola Digo que así, como que no hace falta cejas delgadas O labiales que se ponen alrededor, lápiz nomás Digo que así Pues como pueden ver, acá ya no están las calaveras ¿Por qué? Porque pues cambié aquí los Cambié de lugar las cosas que estaban aquí Pues nomás porque se me dio la gana Y pues hasta aquí llegó este video Si les gustó me pueden dejar un like Y suscribirse en el botón que dice suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Para que les llegue notificación de que subo un nuevo video Pues hasta luego Bye